La bonita canción de Marieta, recordando al gato de Gloria. En fin. Bueno, Rafael, ¿tú tienes gato? No. ¿Y perrito que te ladre? No. Vamos a buscar a alguien. Rafael viene desde Castro del Río, provincia de Córdoba. Ayer tuvimos a Rafi, una paisana tuya de Córdoba. Tienes 61 años, 6'1". Divorciado hace 16 años. Tienes una hija, un nieto. Y dice, Ramón, lo que tengo no es la vida que quiero. No. Y eso es una reflexión muy buena. Lleva solo 10 años, tras divorciarse hizo un intento, luego lo contaremos. Ahí tienen la ficha, ¿no?, con sus datos. ¿Se ha acomodado? Dice, la soledad a veces se acomoda un poco en tu vida, pero es una faena, porque te acomodas a ella, pero no estás bien, no estás feliz, no estás a gusto. ¿Qué necesita? Y él lo sabe. Ramón, necesito socializar. Lleva toda la vida trabajando este hombre. Trabajo, trabajo, trabajo. Y hay que intentar buscar en la vida otras cosas, además del trabajo. Además queda así. La teoría, todos lo sabemos, pero la práctica. Llevarlo luego a la práctica es más complicado. Es más complicado. Él está en activo, está dispuesto a sacar tiempo para disfrutar con su compañera de vida. ¿Qué haces un día normal? Un día normal, el campo, ¿no? El campo. Desde que me levanto, sobre las cinco y media de la mañana me voy a trabajar, llego sobre las dos y me voy después por la tarde al huerto que tengo. ¿Y a qué hora te recoges? Pues sobre las siete y media, a las ocho de la tarde. Vale. Esto es día normal. Todo este tiempo trabajando en el campo. Trabajando. Vale. ¿Cómo buscamos entonces los huecos para tener tiempo libre? Porque ahora ya los fines de semana, domingo y todo, son para mí. Antes no los tenía y ahora ya sí. ¿Y puedes disponer de ese tiempo libre? Sí, sí. Ahora sí. Perfecto. Eso es importante porque hay mucha gente que quiere una cosa pero luego no pone... No la puede... No la puede desarrollar, ¿no? Sí, sí, sí. Por muchas cosas, ¿no? Rafael es un hombre familiar. Antes de venir ha hablado con su única hija, con Carmen. Y yo voy a hablar con ella ahora porque la tengo en línea telefónica. Hola, Carmen. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me alegra mucho saludarte. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, ¿qué tal tiempo hace por ahí? Lloviendo. Lloviendo. Al campo viene bien pero por favor que llueva poco a poco. La verdad es que sí. Que no llueva como está lloviendo, como hemos visto en Letour, como llueve por sitios que se lleva todo por delante. Que llueva porque el agua es necesaria al campo en toda España, ¿no? Pero que llueva con tranquilidad, que las cosas caigan bien, ¿no? Bueno, vamos a lo nuestro. Carmen, aquí estoy con tu padre. ¿Le puedes saludar? Bueno. Hola. Saludaos están. Y ahora, Carmen, tú me vas a contar cositas de papá para orientar a las chicas que están viendo el programa para que conozcan un poquito más de cómo es Rafael. ¿Qué les dirías de él? Pues hemos trabajado. Eso ya nos ha dicho, sí. Es muy simpático, muy buena gente. Él vive solo y se lo hace todo solo. Se apaña bien, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ver si le encontramos una buena compañera de vida. Tú estás a favor de obra, ¿verdad, cariño? Hombre, yo quiero la felicidad para él. Claro. Bueno, pues papá yo creo que necesita en esta etapa de su vida una compañera. Vamos a ver si hay suerte y aparece hoy. Te mando un beso muy fuerte. ¿Qué tal está el chaval? El niño estudiando. El niño que tiene ya 15, ¿no? Por lo menos, ¿no? 15 años, 15 años. ¿Qué tal va con los estudios? Va bien. ¿Qué está estudiando ahora? Cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO. Bueno, pues dale recuerdos míos, ¿vale? Vale, muchas gracias. Un beso muy fuerte. Despídete de papá. Adiós, que tengas suerte. Adiós, guapa. Bueno. Vamos hasta Castro del Río, en Córdoba. Allí naciste. ¿Cómo es Castro del Río? Pueblo no muy grande ni muy chico. 7.500 habitantes, más o menos. Ajá. ¿Es bonito? Sí, para mí sí. Vale. ¿Allí llevas tú...? Toda la vida. Toda la vida. Vale. Este fue el segundo de Cuatro Hermanos. De Cuatro Hermanos. Cuando era pequeño... Tus padres se fueron a Suecia. Sí, señor. Lo dejó, al más chico lo dejó con cinco meses, que es el que va detrás de mí. ¿Y qué fueron a hacer a Suecia? A trabajar. ¿En qué? Trabajaron en limpieza de restaurantes y cosas de esas. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? Seis años. Seis años en Suecia. Ellos apañaron unos dineros y compraron unas tierras allí en el pueblo. Esa era la idea, ¿no? Esa era la idea. Ir a trabajar los dos, ahorrar dinero y comprar unas tierras en el pueblo. Sí, sí. A nosotros nos dejó con mi abuela materna. Nos cuidó mi abuela. Bueno, pues... ¿Uno recuerda cómo se llamaba la abuela? Carmen. Carmen. Carmen mi madre y Carmen mía. Tu hija, todas Carmen. Y Carmen todas. Vale. Oye, qué buenos recuerdos de la abuela, entonces. Vaya, vaya. ¿Y los padres cuándo venían de Suecia? Mi padre vino en seis años una vez, mi madre vino dos. Nada más. ¿Y hablabais por teléfono con ellos? No, entonces no se hablaban por teléfono. ¿Alguna carta? Carta la escribía a mi abuela, nosotros estábamos renacuados. Bien, sé. No hace tanto, si tiene 61 años, más joven que yo este. A mí me dejaron con 19 meses. Qué cosas. Así que cuando vinieron, pues no los conocíamos. Claro, normal. Pero fíjense, así todo me habla Rafael, dice, Ramón, mi familia siempre ha habido mucho cariño, mucho respeto a pesar de esta etapa, que fue una etapa obligada a conseguir dinero y tener una vida mejor en el pueblo. Y lo consiguieron, de hecho. Y lo consiguieron. Desde los 12 años, en el campo. Sí. ¿Estuviste en el colegio? Sí, pero no lo quería ni para atrás ni para adelante. ¿No te gustaba el colegio? No. Vale. El padre le dijo un día, oye... No, no, Diego, que nos daba la oportunidad de que estudiéramos. Para estudiar, pero tú no lo quisiste. Yo no. Ni mis otros dos hermanos. Sin embargo, el más chico, sí. El más chico sí estudió magisteria. Sí, sacó su carrera. Vale. A ti te dijo, papá, ¿no querías estudiar? Al campo. Al campo. Y tú encantado de la vida. Oh, eh. Ya ves tú. Ha sido tu vida siempre. Sí, sí. Bueno, también se tiene vocación, cariño y amor por el campo. Es lo que ha tenido Rafael toda la vida, ¿no? Aceituna. La viña. La viña. Algo muy parecido a lo que se hace en Castilla-La Mancha. Y tabaco también se sembraba en aquellos tiempos. Con 18 años, un día... Porque Rafael era un chico tímido. Sí. Se armó de valor para acercarse a una chica del pueblo. Ya había discotecas, lógicamente. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba la discoteca del pueblo? Ecu. Ecu. Ecu, como los coches ahora, ¿no? Eléctricos. Bueno, ahí estaba el hombre. ¿Y la chica cómo era? Pues muy buena. Vamos. Físicamente, ¿cómo era? Morena, muy guapa. ¿A ti te sonaba del pueblo? Sí, yo la conocía del pueblo. Tenía dos años menos que tú. Sí. Y se acercó por ahí, claro, le echó valor y le dice a la chica, eres muy guapa. Y ella me contentó, ya lo sé. Digo, es por si no lo sabía. Bueno, ahí empezaron a hablar. Sí, sí. Así rompieron el hielo de aquella conversación, ¿no? Y lo que se hacía entonces, quedabas para el próximo fin de semana. Claro. A la misma hora, en el mismo sitio. Ya fuimos al cine, ya íbamos saliendo poco a poco. Al cine ya, palabra mayor. Sí, sí. No, con nosotros no hubo problema. ¿Solos o con Navidad? No, solos, solos. Bueno, podíais ir solos. Su padre, el padre de la chica, apenas salía de casa, tenía un problema de la pierna. Y los planes, eso, paseo por el pueblo, ir al cine, a la discoteca, y poco más. Y poco más. Dos años así, muy felices. Y te toca ir a la mili. Ahí está. Islas Canarias, Islas Canarias. Tenerife, Campamento. Lanzarote, El Puerte. Pues en Lanzarote no había muchos soldados destinados, ¿eh? No, no habíamos muchos. No estaba bien muchos. No era un destino muy habitual. Miliargo, abríamos allí. ¿Qué tal por Lanzarote? Muy bien. Y muy buenos amigos que se apañan allí. ¿Sabrás quién es César Manrique? Era el que tenía todo aquello de la isla. El que construyó todo. Sí, sí. Casa estilo César Manrique. Sí, sí. No sé qué, César Manrique fue un genio. Hay unas cosas muy bonitas. Un genio para Lanzarote. Los jameos del agua. Los jameos del agua, la montaña de los verdes. La montaña de fuego. Todo es parecido. Sí, Manfaya. La montaña de fuego, todo aquí. Y Fariones. Pues hizo la mili en un sitio que yo le recomiendo. Dentro de las Islas Canarias, que todas son muy bonitas, Lanzarote es como estar en otro mundo. Sí, es muy precioso. Es como estar ahí. Estoy en la luna, estoy en otro sitio. Si tienen oportunidad de viajar a Lanzarote, háganlo. Porque ahora ya los viajes son más asequibles, no como antes. Y Lanzarote es una maravilla, una maravilla de sitio. Bueno, acaba la mili, 14 meses. 14 meses. Cartas. Cartas. Ella tres, yo una. ¿Y eso? Porque yo era más vago para escribir. Ella te mandaba tres y tú una. Sí, sí. Cuando ya veía que mandaba tres, yo digo, le voy a contestar que me va a dejar de escribir. ¿Y qué se ponían entonces las cartas? Pegos. ¿Mandaba fotos ahí de militar? Sí, fotos y cuatro pegos y cuatro. Bueno, acabó la mili, vuelve al pueblo. Esto era lo típico de las parejas de entonces. Acababa la mili, el chico volvía al pueblo, volvía a encontrarse con la chica y aquello se formalizaba. Sí, sí. Ya habías hecho la mili a hablar con los padres de ella. Ella primero fue a mi casa. Primero a tu casa. Sí, sí. ¿Qué tal le encajó? Muy bien, muy bien. Incluso hoy todavía sigue encajando bien. Bueno, eso es bonito. Sí, sí. Eso es bonito. Es que vive allí mi hija. No, es que vive mi hija y mi nieto. Y claro, y va a verlo. Hay visitas, lógicamente. Yo creo que eso es bonito, que permanezcan esas cosas, ¿no? Sí. Porque los matrimonios a veces se rompen, pero es así la vida. Oye, claro, fue a hablar con el padre. Ahí se conocían todos, ¿no? Claro. Y le dijo al suegro, bueno, quiero decirle que estoy saliendo con su hija. Y ella lo sé. Aquí lo sabemos todos. Que el pueblo es chico, ya sabemos. ¿Qué te dijo? Que te portes bien. Dice, lo que quiero es que te portes bien. Digo, por eso he venido. Si no, no fuera venido ni siquiera. Tú ahora que eres padre de una niña. Hombre. Lo entiendes perfectamente eso. Bueno, pues a partir de ese momento ya la cosa funcionó. Sí, sí. Ellos siguieron su relación. Sí. Y va todo bien. Bueno, un mes le dice a Rafael, ¿cómo se llamaba tu chica? Isabel. Le dice Isabel a Rafael. ¿Te llamaba Rafa o Rafael? Rafa. Oye, Rafa. Que este mes no... Que no. Este mes no. Bah, pasa nada, hombre. Ahora ha sido una tontería. Una tontería. Bueno, pues si sabes, fue al médico. Fue al médico y te llamó. Oye, tengo que hablar contigo. La noticia. Embarachada. Hoy. Dice, bueno. Tampoco nos sorprendió porque ya iban practicando. Iban cogiendo práctica para el matrimonio. Y pasó lo que pasó. Entonces estas noticias no encajaban muy bien. No. Pero bueno. Yo se lo di a mi madre. ¿Y qué te dijo tu madre? Mi madre dice, tú sabes lo que has hecho. Y yo, pues claro, lo sé. Mejor que tú. No lo voy a saber. ¿Lo vas a ver? Y estaba yo allí. Bueno, estaba yo allí, claro. Bueno, pues nada. Se casaron por el sindicato de la prisa. Sí, señor. Había que organizar todo rápido. Rafael se casa con 23 años. En agosto. No, en agosto qué era. Agosto qué pasó. En agosto que cumplo los años. Ah, vale. Perfecto. Cumplías 23 en agosto. Estamos. Eso sí. Y te casas un 8 de noviembre. Estamos. Del 86. La boda fue de tarde por la iglesia. Sí, sí. En Castro del Río, en Córdoba. 300 personas. Sí. Uy, qué pila gente. Siempre. Y de blanco que se casó. Porque quería a ella, ¿no? Quería a ella. Yo solo dije, digo, si tú quieres, pues, pa'lante. Ya sabes, los pueblos. Mira. Sí, que empiezan a hablar. La niña iba de blanco. Pero bueno, y ella que le gustaba y se iba a casar. Vamos, yo creí que era la más que esa vez. Ahora se puede casar otra vez. Pero atiéndeme, que al final era vuestra boda, ¿no? Claro, era la de nosotros, como yo le dije. Bien dicho. Me parece bien eso. Tú tienes que casarte como tú quieras y no hacer caso a lo que digan los demás. Desde luego. Eso fue lo que le dijo Rafael. Cena, me imagino. Sí, sí. Nos casasteis de tarde. Sí. Y luego a la discoteca. A la discoteca estaba a 100 metros del salón de boda. ¿La ECU? Sí, la ECU. O sea, donde os conocisteis y fuisteis a celebrarlo ahí. Qué bueno. Hasta las tantas. Pues de madrugada. Claro. Noche de boda. La primera noche de bodas, ¿dónde la pasasteis? En la casa. ¿Ya tenías la casa a preparar? No, en la casa de mi madre. Ah, vale. Nos fuimos a vivir. ¿La primera temporada la pasáis en casa de mi madre? Sí, sí. Sobre un año estuvimos viviendo allí. Bueno, ya llevabais los deberes hechos. Sí, sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Se hicieron? Nos hicieron que nos hicieron en la cama, pues nos echaron de todo. Sal, nos echaron cosas de lo que se hacían allí. Lo que se hacía entonces. Claro. Que eran bromas de muy buen gusto. Sí, sí, sí. Porque ahora llegas, parates a la cama, vuelves a la cama. Claro, un lío. Y lo que pasa es con ganas de... De eso, de dormir. De dormir, claro. De dormir un poquito. Bueno, vaya noche que les dieron a los pobres. Pero bueno, ya iban avanzados. Iban avanzados en la jugada. Nada. El matrimonio, como nos cuenta Rafa, empezó en casa de sus padres. Y cinco meses más tarde llegó esa niña, ya mayor, con la que acabamos de hablar. Ahí está. La siguiente Carmen. Sí, sí. La siguiente Carmen. ¿Cómo fue ser papá? Para mí, maravilloso. Para mí, maravilloso. ¿Al de un año os independizáis? Al año nos independizamos, nos compramos ya una casa y nos fuimos a vivir ya solos. Bueno, muy unidos a sus padres, pero ya prefirieron vivir de una manera independiente. Me dice Rafael que su mujer se llamaba Fenomenal con sus padres, que eran sus suegros, pero bueno, ahí se lleva bien con los suegros. Sí, sí. Tú trabajabas para un terrateniente del pueblo. Sí. Tu mujer cuidaba a la niña. Sí. ¿Cuántas horas echabas tú ahí? Pues el día que me iba a las cinco de la mañana de mi casa llegaba a las diez y media, once de la noche. Y eso es lo que había. ¿Sábados? Domingos, festivos y todos los días. Ahí no había días. ¿Y qué hacías ahí? Los ajos, tenía ajos sembrados. ¿Ajos? Sí. Los riegos, los abonos, los sulfatos. Cuando no teníamos los ajos, pues a los olivos. Rafael, ¿todos los días? Todos los días. Domingos de aquí no íbamos a ir a trabajar, me iba para mi casa, me llamaba, ¿mañana qué vas a hacer? Digo, mañana yo nada, nos ha dicho que vamos a descansar. Dice, no, que vamos a ir a tirarle el abono a los ajos. Adiós, domingo. Bueno, pues ya lo ven. Disfrutaron mucho de la niña, aunque Rafael muchas veces cuando se iba estaba dormida y cuando volvía también. Y cuando llegaba, iden de la misma. ¿Se iban a la playa con los abuelos? Sí, sí. ¿Con tus padres? Sí. Y el que te quedabas pringando ahí eras tú. Porque a mi muestro lo decía yo, vete con ellos y disfruta tú, ya que yo no puedo disfruta tú. Vete con la niña y pasarlo bien por él. Y con mi padre, claro. Vale. Y se iba también, se iba. Con el paso del tiempo, esta dedicación tan extensa y exclusiva al trabajo de Rafael le pasó faltura. Sí. Su mujer, ahora, él lo entiende ahora, pero entonces su mujer le decía, pero estas horas de llegar, desde las cinco que te han marchado, que has estado de juerga. Rafael decía, de juerga, si a mí no me gusta los bares ni estar en ningún sitio. ¿Tu mujer no lo entendía? No, lo entendía. Yo no sé lo que le pasó, que no, que no llegó a entender eso. Pero como yo le decía, chiquilla, que yo no, que yo no, si yo no veo, pues yo que voy a pintar en un bar. Si yo estoy en el riego y hasta que no termine la última postura, pues yo no me puedo venir. Sí, pero no lo entraba en la cabeza eso. Pero eso fue ya con los años, que a primera hora lo entendía y lo que... Pero ya última hora... Y eso fue cambiando a madre. Sí, sí, sí. Bueno, pues en un momento de crisis se dieron un tiempo de reflexión. Lógicamente la relación se resistió. Empezaron a ver, a hacer vidas separadas. Sí. Cada uno dormía en una habitación. Cuando pasa eso, el matrimonio desaparece. A veces la gente lo hace con una buena intención. Sí, a ver, sí, pero no... No porque te conviertes en un compañero de piso y eso no es un matrimonio. Eso no funciona. Cada uno dormía, como les digo, en su habitación, compañeros de convivencia, la relación se acabó y tomas la decisión de volver a casa de tu madre. Sí. Y te divorcias con 45 años. Con 45 años. Carmen, tu niña, tenía ya 22. 22. ¿Lo entendió? Sí. Lo fue viendo. Claro. Lo fue viendo. Pasas una temporada en casa de tus padres. Sí. ¿Qué te decía tu madre? Oh, un show. Mi madre sí salía porque niño, y ahora va a salir que mañana tiene que trabajar. Si no salía niño, y hoy no sale. Pero mamá, y si me iba a la calle cuando llegaba a sentar allí en el bombo esperándome para apañarme en la cena. Pero mamá, que tú quedas aquí en el bombo todavía a las horas que son, para que te coma la comida calentica. Y si yo me iba a las 6 de la mañana, a las 5 y media ya levantaba para hacerme la talega. Me decía, pero mamá, para que te lo lleves calentico y te lo comas calentico. Le digo, pero mamá, desde las 6 de la mañana a las 2 que yo coma va a estar esto calentico. Bueno, nada, no había forma. Hasta que decidí, pues, de... Digo, esto me voy a cargar yo a mi madre. Lo que es una madre. ¡Oh! Eso solamente lo hace una madre. Sí, sí, sí. Qué verdad es esa. Rafael recapacitó sobre aquello. Buscó un piso de alquiler hasta que su mujer quiso cambiar de casa. Ya estamos. Le compraste su parte y volviste a vivir a la casa... Hoy vivo yo en la casa. Que había sido la casa... Del matrimonio. Del matrimonio y de tu niña. Sí. Bueno, pues, así se fue recolocando poco a poco Rafael. Y después de 5 años solos, solo tú. Sí, sí. Redes sociales. No te pega nada. Un rollo. Que a ti no te pega nada eso. La de al lado lo mismo, ¿eh? Ya, ya. Y además que es un rollo, ¿eh? Bueno, tú verás. Pues claro que lo he visto. Yo no me he metido todavía en redes sociales. Pues no te metas. Vale, vale. Te lo aconsejo. Vale, vale. ¿Qué te pasó ahí? Pues nada, que conocí a una, una muchacha de Cáceres. Badajoz, Cáceres de Badajoz. Y salió la gata-gato. Una extremeña. Sí. ¿Y no salió bien? No. Divorciada, con cuatro hijos. Sí. ¿Intentasteis la convivencia? A ver cómo fue. Porque sin convivencia no se quita la soledad. No, no, sin convivencia no. Estuvimos hablando un tiempo por las redes. Nos dimos los teléfonos. Empezamos a hablar por teléfono. Muy bien. Hasta que decidimos de conocernos. Y ella se vino a vivir a mi casa, conmigo. ¿Y qué tal? Primera hora bien. Pero resulta de que no hablaba nada más que conmigo. Es que tenía tres o cuatro más hablando. Por las redes sociales. Así que... Y que me dijo, dice, es que yo no sé cómo va a salir esto. Yo tengo que seguir conociendo a gente. Digo, que esto sale mal a la mente, claro. Que sale mal a la mente. ¿Y se acabó? Ya me tuve y se acabó. ¿Cuánto duro esto? Sobre tres meses y medio, cuatro. Vamos. Un si es no es. Pues... ¿Y desde entonces solo? Solo. ¿Once años lleva solo? Sí. ¿Once años es mucho tiempo? Más de la cuenta. Este programa hará nueve en mayo del año que viene. Llevamos ocho y medio largo aquí. Hoy es nuestro programa 2145. ¿Este nos ve desde el principio? Sí. Yo lo llamé aquí. ¿Al principio? De primera hora, sí. Una muchacha que vi, le salió y... ¿Y cómo te habíamos perdido la pista? Pues no lo sé. Te hemos rescatado hoy. Pues gracias por estar aquí. Hombre, gracias a ustedes por traerme. Yo les digo que aquí nunca dejamos atrás a nadie. Nunca. A veces es complicado porque cada vez sois más gente. Claro, claro. En esta familia, ¿no? Pero miren, Ángela Ortiz, que es su redactora, ahora la verán, pues le ha rescatado, ¿no? Porque nosotros tenemos todo guardado, las fichas, la vida de cada uno. Y cuando podemos contrastar esa información con otras personas que vienen, pues os lo decimos. O a veces decimos, joder, pues fíjate, pues lo que ha hecho Ángela contigo. Ahí va. Había una carpeta por aquí de invitados de antes y a Rafael hace tiempo que no le tocábamos. Y bueno, pues miren, hemos estado hablando y aquí está Rafael. Tiene 61 años, 6'1. Busca una compañera de cerca, él tiene coche. Está en activo, es de Castro del Río, en Córdoba. Le gustaría encontrar una mujer sencilla y noble. Dice, yo soy buena gente, no quiero que me engañen. Una mujer hogareña, como yo, con el fin, después de conocerse, de convivir. Claro. Que le guste el campo. ¿Por qué? A Rafael le apasiona. Y por favor, que no sea fumadora. Eso también es una coincidencia con Mari Carmen, que será nuestra segunda invitada. Pues Rafael, gracias por estar aquí, que vaya todo bien, que salga bien y que aparezca hoy al otro lado esa chica que necesitas, ¿vale? Muchas gracias. A ti por la confianza. Bien, santísima de la calidad. Suena, ¿eh? Joder. Ha sonado fuerte esto. Corral del Maguer, ¿qué ha pasado? Se están riendo porque han saltado tres empastes de alguien que tenía por ahí. La campana, para que no os quedéis dormidas, que estéis muy calladitas. Bueno, ¿os ha gustado la historia de Rafael? Vamos a ver qué chica le llama, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo se llama esta chavala? Mariana. Hola, Mariana. ¿Qué tal estás? Bien. Mariana, ¿cómo me gusta por la mañana? Mariana, ¿de dónde nos llamas? De un pueblo de Ciudad Real. Vale. ¿Cuántos años tiene Mariana? Setenta y dos. ¿Estado civil? Divorciada. Vale. ¿Hijos? Una hija, pero no está conmigo. Vale. O sea, que estás solita tú. Sí. Vale. ¿Qué te ha gustado de Rafael, Mariana? Bueno, pues yo lo veo un hombre muy bien, perfectamente, sí, muy bien, muy bien, sí. Vale, pues yo te lo voy a presentar. Le doy tu número de teléfono de contacto para que te devuelva la llamada Mariana. Y bueno, pues por lo menos charláis a ver si encontráis puntos en común, ¿de acuerdo? Vale, sí, de acuerdo, sí. Rafael, en esa cámara está la que va a ser la primera chica de tu lista, que se llama Mariana, para que la salgas. Mariana, muchas gracias por llamar. Hola, buenas tardes, Rafael. Bueno, gracias por estar tú ahí. Venga, muchas gracias, Mariana. Vale. Pues lo siguiente, como nos gusta a nosotros, ya lo hacéis en privado, ya habláis en privado, a partir de ahí ya sois dos personas adultas para que desarrolléis una conversación y podáis encontrar puntos en común. Un beso muy fuerte, Mariana. Y voy otro para ti, Ramón, y otro para Rafael. Y otro para ti, Mariana. Gracias, buenas tardes. Adiós, adiós. Bueno, Ángela Ortiz, Ángela. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí tenemos a Rafael, que le hemos traído de su tierra cordobesa. Qué bien me lo he pasado hoy con él, la verdad, es que es un hombre súper divertido. Llevamos un tiempo hablando y la verdad es que solo tengo cosas maravillosas que decir de él. Vamos, era llamarle y que me alegrara el día porque es una persona súper cariñosa, es muy transparente. Y nada, y que Rafael ha sido muy trabajador y yo creo que ahora te toca disfrutar, tú tienes ganas de moverte, de viajar y de tal. Así que todas esas señoras que se han dedicado a su familia, que se han dedicado a sus hijos y que ahora ya los tienen criados y quieren vivir la vida al lado de un señor bueno y de buen corazón, aquí lo tienen. Es una maravilla de hombre y nada, ya sabes, serías de la familia y muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Pues sigan los consejos de Ángela, gracias Ángela. A vosotros. Creo que ha definido y ha defendido muy bien a su invitado porque es la que mejor le conoce, que ha estado tratando con él todos estos días. Es un encanto. Gracias por su trabajo, Ángela. Ahora me despido de Rafael.